Son años difíciles. La crisis cada día pesa más y encima nos pilla también cada día más cansados. Los gobiernos para enfrentar esta situación, entre ellos el nuestro, lo que están es aplicando el mantra de austeridad y reformas, que es lo mismo que decir austeridad en el gasto y austeridad en los derechos. Este viernes le ha tocado el turno a las renovables. El Consejo de Ministros ha aprobado dejar en suspenso, sin edíe, la retribución que estaban recibiendo las instalaciones de energía renovable. Una manifestación más del objetivo de austeridad. En este caso una austeridad, desde mi punto de vista, absolutamente irracional, antieconómica. Los únicos números que importan son los números del déficit del sistema eléctrico. Y no importan los números del futuro, sino que importan los números de ahora. Ahora hay un enorme déficit y hay que atajarlo y entonces una forma de conseguirlo es que no se incorporen nuevas instalaciones de energía renovable que con sus primas aumentan ese déficit de tarifa. Decíamos que es una conducta absolutamente irracional, pero es muy difícil que en estos momentos consigamos convencer al gobierno que ya ha tachado este asunto, ya lo ha resuelto, que vuelva sobre sus pasos, reflexione e introducir cambios en la normativa que acaba de aprobar. Es muy difícil, tenemos que luchar por intentar conseguirlo, pero es muy difícil. Pero se me ocurre que podríamos ofrecer alternativas, al menos en algunas tecnologías que están tan cerca ya de ser viables económicamente. Entre ellas la fotovoltaica. Sabemos cuál es el destino, la estación termini, donde tenemos que llegar en fotovoltaica, que es el autoconsumo con balance neto. Pero todavía no estamos en condiciones económicas de lograrlo. No necesitamos quizá ya las primas. Necesitamos alguna reforma legislativa que nos facilite la transición del modelo actual al modelo de futuro, ese modelo de futuro que va a ser de presente muy pronto. Pero necesitamos esos cambios legislativos que pasamos a contarnos.